31 minutos de la mañana y vámonos para el corregimiento de El Capricho, que este fin de semana estuvieron pasándola muy, muy bueno. Todo por cuenta del Festival Guacamaya de Oro, pero además por la inauguración de la vía principal. Allí estuvo nuestra reportera Ingrid Pinilla, que a esta hora nos envía este informe. Muy buenos días, Ingrid. Con una gran cabalgata en la vía principal del corregimiento El Capricho se dio apertura a esta vía de más de un kilómetro. El señor alcalde Ramón Guevara presidió este evento y dio apertura también al Festival de la Guacamaya de Oro en su quinta versión. Nos encontramos en el corregimiento El Capricho, aquí inaugurando la vía principal. Por primera vez se pavimenta un corregimiento. De verdad que estamos felices, agradecidos en el marco del quinto Festival de la Guacamaya de Oro. Con nuestros concejales, concejales, diputados. Estamos celebrando e inaugurando esta bonita obra, generando oportunidad y progreso para todos. Le preguntamos a las personas que estaban dentro de la cabalgata qué les parecía el evento y también la vía al llegar aquí al corregimiento El Capricho, que también la estaban arreglando. Hablamos con Marjurir Ramírez y también Vladimir Cavanz. La verdad estoy súper asombrada de la vía de San José al Capricho. Qué vía tan maravillosa, qué vía principal del Capricho tan buena, qué cabalgata la hermosa. Pues agradecerle al señor alcalde por tener en cuenta aquí al corregimiento El Capricho, por esa vía principal que se pavimentó, por el acompañamiento, por todo el proceso que está haciendo el día de hoy, por toda la convocatoria que se hizo para el clima de la cabalgata, los artistas que hoy se trajeron, por todo el apoyo que incondicionalmente pues nos ha prestado. Agradecerle y pues la idea es que siga teniendo en cuenta aquí al corregimiento El Capricho para su proceso. En este espacio también nos encontramos con Ales Ocampo para que nos diera su concepto del trabajo que se ha hecho sobre la vía principal. Decirles que estamos contentos en el Festival de la Guacamaya del Capricho. Hoy acompañando a Ramón Guevara, un hombre que fue compañero en el consejo, que tenía sueños. Sueños como construir un parque para la capital que lo hizo. Sueños como pavimentar el Capricho, su vía principal. Hoy lo está inaugurando, arreglando vías, haciendo trabajo social como siempre lo ha identificado. Y hoy compartiendo con la comunidad en esa diversidad, en las fiestas que son del pueblo y pasándola muy bien con todos los amigos de las diferentes veredas. Este domingo 4 de diciembre también estuvimos en la Feria Gastronómica con sus diferentes asociaciones campesinas, donde además de sus cultivos también sacaron alimentos transformados de chicha, postres, tortas, gelatinas y otros. En la noche hubo un gran evento de artistas locales donde se resaltaron esos trabajos, esos artistas de la región y su canto. En este último día del evento también se hicieron carreras de moto, velocidad y coleo. También se regalaron más de 120 bicicletas para los niños del campo y en la noche se terminó con el reinado local. Para Marandúa Noticias, desde el Corregimiento del Capricho, les informó Ingrid Pinilla.